No, dentro de lo que imaginéis que son. De todas maneras, tiene unas cuantas necesidades, muy sencillas. Necesita que haya cosas que hayan sido vivas y que son muertas, como lo son las vigas, las tablas, la madera en general, cuando está cortada, que no es el árbol vivo. Necesita tener agua, que sea una fuente, un río, el mar, alguna llegada de agua desde fuera que sale y surge de una pared que parezca a los jardines de Granada o al jardín de su suegra o a cualquier sitio que haya visitado, poco importa. Necesita también que tenga tierra, sértil, húmeda y un sitio seco con arena. Necesita que tenga al final una especie de botón de muestra de todo lo que son los puntos de referencia que permiten reconocer las partes de este mundo cuando vayamos a un sitio que no conocemos y a pesar de todo sabemos que esta cosa que tenemos delante es un árbol, esto es una playa, esto es un monte. Les voy a pedir de construir dentro el espacio, el sitio que no tenéis y nunca han tenido afuera. ¿Cómo hay que hacer? Bueno, la primera cosa es dedicar unos cuantos días a saber lo que queréis porque me he dado cuenta a lo largo de los años que la gente sabe muchísimo mejor de manera habitual lo que no quiere que lo que quiere. O sea, imagínese que el mundo sea una carta, un menú y se oye ¿y qué quieres tomar? Y se oye esto no, esto no, esto tampoco, esto tampoco. Y al final cogen por una decisión que nace en la negación. Se anclan en las destrucciones. Esto es exactamente el contrario de lo que hay que hacer. Os ruego que dediquéis mucho. Mira, cinco minutos si podéis y si no, un minuto bastará. Decidiendo de buscar dentro de su memoria pero hacerlo una vez al día durante por lo menos un mes. Un minuto al día durante un mes. Es muy poco eso. Media hora sobre treinta días. Dedíquenlo a buscar en su memoria sin ningún esfuerzo ni voluntad brutal de ser eficaz o genial. No, no. Buscar cosas que os gusten. ¿Cómo encuentren una? Generalmente se engancha por una cosa. La historia de Marcel Kuss y de las famosas Magdalenas. Si os acordáis por una imagen pues pararos y buscar qué olor había ahí en el aire. Qué calor hacía. ¿Qué densidad tenía el suelo? ¿Dónde estaban puestos o sentados o tirados? ¿Y qué pasó en diez minutos? ¿Cómo cambiaban las cosas en función del tiempo? Esta es la primera etapa. Os aconsejo si buscáis dentro del fondo de memoria de vuestra encarnación actual os aconsejo de no limitaros a un solo momento un solo sitio un solo recuerdo sino ir con toda tranquilidad y libertad en todo lo que podáis de vuestro fondo de reservas. ¿Por qué? Porque la felicidad tiene un perfil porque el saber tiene un perfil la luz también y que cuanto más momentos van a contemplar más fina va a ser la conciencia de lo que tenían en común. se dice en pocos segundos o minutos esto pero requiere una cierta continuidad no muy grande vuelvo a insistir un minuto al día este es el primer paso. El segundo paso es un sitio ideal un momento ideal un estado interior ideal todos lo sabemos porque si no fuéramos capaces de saber cómo iríamos cuando estamos bien nunca sabríamos cómo estamos cuando vamos mal de todas maneras prescindiendo de la fuente que os alimente para construir lo que os voy a pedir lo que hay que hacer es lo siguiente una vez escogido el sitio cualquier sea este sitio que responda a lo que he pedido antes precícenlo o sea la luz los colores la densidad los ruidos los olores las sombras y las luces cozúlelo bien mira el suelo esto haganlo durante unos 3-4 días si lo hacen seriamente al cuarto día empezaron a darse cuenta de que al mismo tiempo que miran el suelo se ven los pies esto es el momento clave cuando cuando empiezan a darse cuenta de que ahí tienen un cuerpo a este momento recuérdese de todos los espejos que haya visto en su vida y construya mentalmente uno que sea una síntesis de todo lo que han visto como espejos o un espejo ideal que construyen por las ganas que sean pero háganlo tenéis después que en un sitio fijo concreto en este espacio interior en el cual ya están yendo desde si la habéis hecho bien más de 10 días como mínimo y más de un mes como máximo desde este momento no intenten verse en este espejo anís dejen que el espejo existe haga que se refleja en el espejo el sitio que han escogido siendo un sitio en el cual usted es de momento el creador el único habitante el único sensible pues esto va a responder a unas cuantas necesidades fundamentales que son descansarse sin que nadie pueda interrumpirlo recargarse con sus propias energías tres mensajes de esto hablaremos bastante más tarde borrar huellas quitar cicatrices hacer planos discutiendo con consigo mismo descubrirse curarse entrar en comunicación o ser en realidad todo lo que desde siempre todos buscáis en la segunda parte de este primer turno vamos a intentar ampliar y preparar el tren para que lleguen lleguen a un resultado concreto que les cambie en la dirección de lo mejor lo más que les haga más humildosos más conscientes más susceptibles de memoria más eficaces a o es que a y l la